Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este domingo, la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres organizó una celebración en torno a esta efeméride, reuniendo a socios, amigos y simpatizantes en la sede de la agrupación turiasonense. Sí, día importante en el que celebramos que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Y luego este día, aparte de celebrar igualdad de oportunidades, da también la ocasión de toda la gente que nos apoya, que colabora con nosotros, que nos ayuda a difundir la labor que hacemos y poder agradecer que esta gente con estos fines esté con nosotros. Pierres aprovechó la jornada para hacer entrega de los premios del concurso de fotos que organizó con el objetivo de detectar barreras arquitectónicas. El resultado del certamen se recogerá en un dosier para trasladarlo a la Administración. Entre las imágenes enviadas por e-mail, el primer premio, consistente en una cena para dos personas en el restaurante Saboya, fue para David Chain con su foto titulada Y la acera, mientras que el segundo premio, un jamón, se lo llevó José Antonio Corcín por su fotografía Vamos a misa. De las imágenes enviadas por Facebook, el primer premio, una cena para dos personas en el restaurante La Merced de la Concordia, se lo llevó Ana Baños con su foto de la Escuela Oficial de Idiomas y el segundo premio, un lote de vinos, fue para Mamen Franca por su fotografía del Centro de Educación de Adultos El Pósito. Trabajamos conjuntamente siempre con ayuntamientos para hacer una ciudad accesible. Desde Tarazona nosotros estamos orgullosos de nuestra ciudad y queremos que todo el mundo que venga y los que vivimos podamos transitar por ella. Entonces siempre estamos en constante colaboración, en qué necesidades hay en la ciudad, se piden, y vemos y comprobamos que unas veces nos las ponen y son tapadas o un coche aparca en una rampa y no se puede acceder y otras veces en dónde hacen falta y donde la gente reclama para poder transmitirles los problemas que tiene día a día. ¿Contentos con la respuesta de la gente en el concurso? Sí, han mandado fotos de toda clase de barreras, unas por estar tapadas, otras porque hay unas escaleras y no se pueden subir, se pueden meter en nuestra página, se ven, porque no hemos podido dar tantos premios como fotos que han recibido. Entonces queremos que lleguen todas ellas. También se aprovechó para presentar el calendario solidario a beneficio de Pierres que se ha realizado en colaboración con los bomberos del Parque de Tarazona y el fotógrafo Javier Mayor. Sí, y además es que lo que nos ha sorprendido es lo que se han divertido haciendo las fotos. Está el grupo de adolescentes que viene a la asociación y que se han divertido muchísimo haciéndolo. Es algo siempre para recordar, el calendario vale 7 euros, se puede comprar en la asociación, vamos a intentar que se lleguen desde más sitios y se puede reservar en todo caso y acercarse y pedirlo. Además, desde Pierres mostraron su agradecimiento para el Club de Natación y Salvamento Acuático de Tarazona, que un año más destinará su recaudación de las 24 horas de nado solidario a la asociación. Queremos recargar que es una actividad que además la organizan ellos, que lleva todo el trabajo que lleva, lo organizan ellos y los beneficios van para nosotros. Son tres años consecutivos los que llevan ayudándonos y esto nos facilita que podamos dar un mejor servicio y en muchas ocasiones poder aportar más en la asociación. Estar 24 horas nadando es un logro, porque nadar a las 12 de la mañana puedes nadar, pero es que están a las 4 de la mañana y a las 2 de la mañana tienes gente nadando a esas horas y agradecidísimos. Además, cuando empezamos la asociación teníamos que ofertar las actividades para mover a la gente y ahora nos pasa que la misma gente que viene a colaborar con nosotros son los que nos mueven las actividades y nos las piden. Aunque quisiéramos relajarnos, no nos dejan. Es un orgullo para nosotros y para la labor que hacemos. La cita del nado solidario arrancará el próximo sábado 16 de diciembre en la piscina climatizada del Polideportivo Municipal de Tarazona.